HeWayToParadise Dirigenos al Paraíso Pues yo soy amigo GrupDarLife Y pues sigamos otro gameplay De Rock Zombie No creí que estuviera bastante largo Ahí está Y fíjate me queda una vida No se si vaya a aguantar Y sobre todo si no le doy al enemigo Y sobre todo si no le doy al enemigo Jajaja Vámonos Espérenme espérenme Me estoy haciendo una cosa Listo regresé Es que fueron necesidades fisiológicas Jajajaja Ya regreso Es que imagínense estoy grabando continuamente Rock Zombie Desde ya desde Bueno desde No se desde las 7 creo Y ahorita ya son las 10 Toma en cuenta que me tuve que regresar todo Jajaja Uy Ahí está Oye si Muerte Muerte Ahí está Zombies ya cayeron No faltas tu pero ahorita cae Muerte Solo tengo una vida Tengo que recordar esto O sea realmente estoy seguro que voy a aguantar Pero vamos a ver hasta donde llego Tengo que pasar el puente y de ahí ya nos tiramos al hospital Ahí está Pasa Tapa Májate Ahí está Májate Toma Toma Y toma Adiós Toma Toma Y ahí está y ahí está, para que no estés chingando me gusta como le hace cuando le hace su manera de mato, como que se ríe me encanta que haga así, como que se ríe y ahí está, no se enojen, hay magia para todos y ahí está, 91.7, solo yo digo que muchos tal vez entiendan si le dio yo pensé que nadie iba a dar pero ahí está trae este oye, escandaloso ven con papá entonces tengo miedo repítete, repítete, repítete ay ya quedó ahí está no pasó a mayores destruirlo otra vez ay ya estaba muy emocionado vamos, recuperamos un poco de vida ahí está pómenla por puto zombie con estos combos papá madre zombie, no me caes mal no me caes mal vengan 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 ahí está ahí está seis pero si veía que venía zombie ahí quedó Me gusta porque ahora ya saco más heavy Y antes no podía porque me moría rápido Me imagino que con la que puedes hacer más combo Es con la chica del pelo Con la chica del pelo amarillo La rubia Porque ella sí tenía más magia No te estaba notando Tomenla Se podría decir que ellos son inmundos Al convertirse en zombies Porque son brujas rockeras Es que sí, eso dijeron Por eso tienen ellas magia Porque son como brujas rockeras Y yo me quedé así como que ¿Qué magia se entiende? Ahí está Perfecto La vida Me salvaron Me salvaron Dios del juego Ahí está Dios del juego me salvaste Puta madre Creo que le podía dar No hay pedo No hay broca Ya acabamos Todo más fácil Pues bueno Otro nivel concluido Nos vemos amigos Bienvenidos Cobre COP No hayan Gracias por ver el video.